A ver muchachos, tóquense unos corridos pesados en cuando termine el discurso del jefe. Y ustedes, ciudadanos, no olviden que yo agradezco el esfuerzo a su trabajo, ya que es el futuro de nuestros hijos. Y empezaron a cantar puros corridos mafiosos, se despedía del país un mafioso peligroso. Sonaban cuernos de chivo y el hombre estaba orgulloso. El jefe dijo a su gente, no se detengan por nada, estamos en buenas manos. Tengo la casa rodeada de policías y soldados, junto con mis guardaespaldas. Saben que soy influyente, tengo el país en mis manos, no hay nadie que me detenga, ni quien me ponga la mano. Entro y salvo a otros países, con contrabandos pesados. Estoy muy agradecido, con toditos mis colegas. Una cosa yo les pido, que se amarren bien la lengua. Aquí les dejo a mi gente, por si hablan más que la cuenta. Pueblos, ranchos y ciudades, que un día prometí ayudarlos, no saben cómo me duele, en la miseria dejarlos. Ya me voy al extranjero, no volveré a molestarlos. Gracias. 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 Gracias.